Coty de Gran Hermano descolocó a Thomas Holder una pregunta del video íntimo, comillas Voslo. El boom de Gran Hermano continúa latente en el aire, en el inconsciente colectivo. Porque se trató de un fenómeno inexplicable, con esas mediciones galácticas, de otro planeta. Que marcaron récords de rating. Por eso los participantes adquirieron enorme fama. Como en el caso de Coty Romero y Thomas Holder. Estos dos ex compañeros de la taza más famosa se trenzaron en un momento incómodo. Que se originó en una especie de prueba al aire que le hicieron a la correntina. Claro, la blonda debutará como Angelita de Lamy visitó el piso de desayuno americano. En el ciclo de Pamela David la incitaron a que aproveche la presencia del rosarino para practicar una pregunta filosa y Coty no sea chico. Todo lo contrario asumió el desafío y apretó el acelerador a fondo con una inquisitoria muy picante sobre el video hot que protagonizó con la influencer Agus Latana. Sin vueltas, Romero disparó al medio del corazón y la tranquilidad dejó Holder al construir una consulta realmente irritante sobre un tema muy sensible. Tomás, con toda la sinceridad del mundo, el video que se vio en redes lo filtraste vos o la persona con la que estuviste, exteriorizó. Holder no esquivó el bulto y aseguró, yo no lo filtré. No, no, no. Me molestó porque dicen que yo busco fama. Pero yo salgo a la calle y me conoce toda la Argentina así que la fama no la necesito. Ella salió beneficiada. Yo no lo filtré. Fue ella. Tras escuchar el descargo del rosarino, Coty aportó su veredicto y manifestó, sí. Le creo. Tiene razón en que él es conocido, pero yo llegué a pensar que había sido de común acuerdo que se filtre. A él le sirve para él bailando y a ella la vi en Lam.